Uno chupapis, tienda del 22 de agosto En España ya es 23, así que... Bueno, porque algunos luego comentan Pero bro, hoy es 23 Si quieren apoyar código late, dejen su like, suscríbanse y comenten que skin esperan en los comentarios Volvió Tron otra vez La mejor de Tron es esta, la verdad, pero... No sé La vez pasada que salió Muchos ni la querían y otra vez lo sacaron 1500k de skin, creo que te dan... Si te dan un descuento por las demás si te compras esto Bueno, si te compras uno Porque la mochila y el pico son amigos para todos, así que... Si te compras una y quieres otra, vale 800 Si no, pues... A 1200 El Gliders es got, 800 800, las skins igual Las de chicos que... Pasan nada las de hombres Las de mujeres sí, algunas Las de hombres sí, nada No vienen el lote, otra vez la Galaxy 3 Skin más quemada Aunque la más quemada son las estandartes Y... Si de primera salen las estandartes es porque va a ser... Pedorra la... La tienda Bueno, las... Motoristas, también motoristas blancos God Glider, aunque le gana el Leclerc Seiscientos pavos si tienes una Y si no tienes nada, pues a dos mil Vienen solos... Ah no, si, los dos tienen estilo sin casco Pero no me cargan Lo siento Ya... Esto de acá, pues... Igual tienen estilo... Pensé que no tenían Casi nunca le sacan estilo sin casco a los... A los hombres Buah, en diario Skins también Chafa God, no se fueron Una señal Sí, cómpratelo Sí, mañana se van Que no creo Marvel siempre se queda a tiempo La osita de metal En un camuflaje Guapo Y pues... Bra Chupapi Me dan ganas de quemarme las manos Y jamás volver a comer con él ¿Qué te pasa, wey? ¿Qué tienes? Y pues... Bueno, se queda el Pride El Pride Este es el 25 Y los gestos, ¿no? God, gesto Ayer esto salvó lo... Bueno, igual Y ya también lo salva Porque no hay nada bueno Caca, caca Recontra caca Más o menos Ah... Bueno No sé Se queda la WPE El paquete de niveles El skin gratis Marvel también Pedorro, pedorro Pedorro, la verdad Bueno Ay, los paquetes Por si acá Deberían sacar skins Más buenas ya ¿Qué salvo hoy día? El bizcochito ese Cod, sí o sí A alguno le gustará esto Supongo Marvel también Más o menos Porque aparte Caca Popó Tron Bueno Bueno, nada Supongo que mañana Se van Los bailes de iconos Supongo O tal vez no Si quieren apoyar Código Late Dejen su like Suscribíos Y comenten Ya saben Contra Ponen La tienda Al 010